Vamos así, le hacemos una... Listo, ya está. Recorded in progress. Ya te escuché. ¿Ya estamos al aire, Alonso? Lo has dicho tú. Perdón. Recorded in progress. El reloj sacerdotal dijo que sí. El Zoom sacerdotal dijo que sí. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas tardes, señor Alejandro Piscitelli. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Profesora Gisela Bordó, y profesor Lucas Mancini, y profesor Julia Alonso. Y estudiantes de diversas comisiones que en el día de hoy van a contar un poco el desarrollo y también el sentir por el paso de esta materia. Así que le pasamos el comando en este sentido a la profesora Bordói, que queremos felicitarla. Un aplauso, porque este es su primer cuatrimestre. Así que un aplauso, Jiju, para como en la comunidad sorda, porque se hace así. Te felicito a vos y a Lucas, tu primer cuatrimestre en pandemia. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Bueno, lo que vamos a hacer es, los estudiantes van a poder compartir pantalla para que ellos después se manejen sus propias presentaciones. Sí, los hosts. Bueno, porque quiero presentar, ahora quiero compartir pantalla, pero me dice que hosts disable participants screen sharing. No sé si puedo presentar. Sí, espera. Participantes. Gisela. ¿Por qué no podés? Solo lo puede hacer el anfitrión. Me dan el host. Ah, eso es solo el centro de estudiantes. Nuestro amigo Darío. Así que ahora esperamos cuando Darío pueda dar permiso. Bueno, está bien. Si no puedo hablar sin presentación, pero después, bueno, para los chiques, se los presento yo. Cualquier cosa. O dame el link y se los presento yo. ¿Vos lo tenés? ¿Vos podés presentar, amigo? Sí. Sí, nosotros podemos. Bueno, entonces te lo comparto. Cuando sos co-host, más de tres veces te ganás un confitrionado en teóricos. Buenísimo. Te paso el link para que me compartas la pantalla, querido compañero. Master Chef. Es Master Chef. Tenemos una estrellita tipo Master Chef. Es invento. Y solea. Y solea la estrellita Master Chef. Culito, hay una opción donde dice todos los participantes. ¿No la podemos activar? A ver. No. Eso lo hacemos. No, podemos. Cuenta nada. Si no... Espera, yo la activé. A ver. Fíjate ahora. Sí, señor. Sí, ahora puedo presentar. Y cuando sos jefe de cátedra, también activás más cosas. Está bien. Activás más cosas. Sí. Esperen que un segundo que lo engancho, porque justo ahora lo tengo ahí abajo. Esta es. Bien. Bueno, básicamente, díganme si pueden ver la pantalla. La pequeña presentación que estamos haciendo con Lucas se llama La importancia de la brevedad. Y por qué vamos a hacer honor a este nombre y solamente presentar en tres, cuatro minutitos. Cuando definimos cuál iba a ser la propuesta de comisión de la Comisión 27 en un contexto pandémico de atención de pantallas y cómo y cuál iba a ser la intencionalidad que iban a tener los estudiantes como futuros y futuras comunicadores sociales. Definimos que una de las cosas que más nos importaba era que sus productos puedan resistir a los embates modernos. Que sus productos comunicacionales sean resistencia y escape de la desinformación. Entonces, acá van a ver que este es el haiku, es el haiku de, es el, digo, el kanji del haiku, que básicamente son un poema breve, donde se capta la belleza de la vida cotidiana. Y entonces la importancia de la brevedad para nosotros es poder hacer contenidos ágiles, pero sólidos y serios. Y no serios de que sean todos un bajón, sino que realmente tengan esa densidad y es teórica que se necesita. De esta manera, siguiendo un poco la idea, los conceptos traídos de Scolari en Cultura Snack, definimos que los estudiantes hagan breves grajeas comunicacionales. Los que vieron Harry Potter recordarán las grajeas, que algunas eran, las comían y les daban ganas de vomitar, otras eran muy sabrosas. Entonces les pedimos a los diferentes grupos, que primero fueron duplas y después se unieron como grupos, que hagan breves formatos comunicacionales. No importaba, en este caso, que sean podcasts, historias de Instagram, videos, lo que quieran. Porque el desafío está en la brevedad, en que puedan captar y que puedan condensar los mensajes en algo sintético y pequeño. Que se pueda contar una historia, una idea. Que muchas veces no sucede, que no se pueda hacer eso. Básicamente, no sé si ustedes conocen esta imagen, pero los y las que son de Argentina, porque tenemos estudiantes que son de otros lugares, saben que este es el cosito del tiempo, básicamente. Y cuando ustedes ven esto, realmente dimensionan todas las historias que hay detrás. Es, alguien fue a Mar del Plata, alguien lo fue a uno de estos lugares que venden un montón de estos souvenirs, lo compró y se lo trajo. Y vos sabés, o no, muchas veces mejor que el pronóstico del tiempo, si va a llover o no, si está azul y rosado. Pero esto es metáfora de que en algo muy chiquitito podemos condensar tanta información. En lo pequeño siempre se descubre cierta relación con lo más grande. Y ese más grande es el lobo de Mar del Plata, por supuesto. Entonces, les pedimos estos productos pequeños, porque es en estos pequeños productos donde podemos ver realmente la síntesis, lo masticado que están los temas. El desafío era que puedan hacer algo pequeño, sólido, y que lo pequeño sea un punto de llegada, no de partida. No porque sea breve es malo, no porque sea breve es de hacerlo de fiaca, sino que realmente hay un recorrido y pueden condensar todo en algo pequeño. Bueno, acá ahora va a continuar mi compañero Lucas. Buenas, ¿cómo están? Bueno, obviamente siempre tendríamos que sumar algún meme si podíamos, pero datos para pensar un mundo mejor. Retomando, bueno, lo trabajamos, pudimos ser un buen antepasado, un poco de nuestro amigo del apellido difícil, Roman Znarik. Y obviamente los productos y las grajeas comunicacionales también había que contemplar una dimensión de cómo ser un buen antepasado, cómo pensar el futuro, qué lugar nosotros queremos dejar, o de los problemas que estamos trabajando, que cada grupo trabajaba en su propuesta. dejar alguna enseñanza, alguna reflexión hacia el futuro, a las personas que puedan llegar a leer los trabajos que están pensados no solamente como un TP para datos, sino justamente algo que a ellos, a ustedes, les pueda servir también. Bien, entonces lo que hicimos en unos breves talleres, durante tres clases continuas, fue justamente trabajar cómo conceptualizar, prototipar y crear estas breves grajeas comunicacionales. Lo primero que abordamos fue justamente conceptualizar, qué era lo que queríamos trabajar, de qué manera, a qué audiencias estaban dirigidas, y eso lo que nos permite justamente delimitar qué tipo de contenido queremos producir, de qué manera, en qué plataforma, si la plataforma nos limita, nos permite hacer alguna cosa, algunas otras cosas no. Definir entonces, no es lo mismo pensar un podcast que es audio, un audiovisual, una gráfica, un video, un streaming online. Entonces, justamente lo que hicimos después de eso fue pensar el prototipado, ¿verdad? Y por último la creación. Lo que ven ahí son resultados, los haikus modernos, resultados de uno de esos ejercicios de pensar y ejercitar la brevedad. Porque justamente algo que nosotros siempre queremos hacer y pensar es, bueno, les pedimos que sean breves, pero no ejercitamos esa brevedad. Entonces, nos tomamos la tarea un día de que cada grupo, con los temas que venían trabajando, o las ideas que tenían para sus proyectos, bueno, a ver, traten de resumir y condensar en un haiku, la idea general. Entonces estas son algunas de las producciones que tuvimos, bueno, están ahí en pantalla, pero la educación, si no es para todos, no es de nadie. Entonces ahí se condensa una idea general, que va a ser una idea fuerza de este trabajo, por ejemplo. Entonces, gracias Gianfranco, las felicitaciones son para los grupos, ¿verdad? Así que, creo que ahí estamos, le damos la palabra, Gillo, a los grupos, si no me equivoco. Bien. Yo si quieren voy a ir compartiendo, tengo acá abiertas sus presentaciones, así que Martín y Martina, tal como me habíamos armado, voy a presentar la suya y ustedes me van diciendo cuando voy a ir pasando, ¿sí? Vale. Vale. ¿Hay tiempo o arrancamos? Tiempo en el aire, Martín. Buenas tardes. Bien, bueno. El siguiente, bueno, como verán, es un formato podcast, lo que hicimos. Ya también el siguiente, la escribía. Creemos que es el formato que más se adecuó a lo que queremos buscar, porque podemos dialogar, debatir y tomar ideas de los diferentes autores. Por ejemplo, en una parte de un diálogo del podcast, tomamos como si fuera en el aire que está contestando una pregunta, y creo que eso es lo que generó la materia en nosotros, ¿no? Que nos inculguen las ideas de los autores. En menos de cinco minutos lograr que a partir de preguntas podamos lograr que la audiencia reflexione y se dé cuenta de que hay que tener conciencia para enfrentar la problemática medioambiental. Ahora, en la siguiente, la audiencia a la que apuntamos. Bueno, la audiencia que elegimos son personas de entre 18 y 30 años, de habla hispana, pero en realidad va a estar como más enfocado a argentinos, pero bueno, cualquiera que entienda el idioma lo podría escuchar. Buscamos también enfocarnos en personas a las cuales les interesa el medioambiente, todos los conflictos, las soluciones que podría haber, y de alguna manera gente que se podría llegar a involucrar con el tema. Elegimos este rango de edad porque los consideramos como agentes de cambio, como personas que pueden transmitir ciertos valores y ciertas ideas, porque ya tienen capacidad crítica para hacerlo, y además porque es una generación que consideramos mucho más abierta, mucho más reflexiva, y mucho más empática que quizás generaciones anteriores, y que son las posibles personas que pueden transmitirle a los más chicos estas ideas que tenemos para pensar. Ya pueden pasar al siguiente. Bueno, el tema principal, obviamente, es el conflicto medioambiental que nos aqueja hoy en día a todos, no solamente en Argentina, y después se va dividiendo, por ejemplo, en la primera pieza, que mi compañera nos va a decir. Bueno, la primera pieza es como una introducción a las ideas así más reflexivas, y a generar una conciencia medioambiental, desde un punto de vista así medio filosófico, medio en forma de debate, como pensando en voz alta, con el objetivo de generar que la gente quiera tener un compromiso individual y colectivo también, para poder, entre todos, generar un cambio que es necesario. En la segunda pieza nos abocamos más a Argentina, con la nueva ley de educación ambiental, y también en la importancia de transmitir a los más chicos, con inculcarles el valor y el compromiso que la ley bien explica, que también la detallamos bien en el poste. En la tercera pieza, la idea era mencionar, como para que la gente esté informada, acerca de los factores contaminantes a gran escala, como son la deforestación, la minería, los agroquímicos, y todo lo que eso conlleva en cuanto a consecuencias enormes, que uno, si al no estar informado, quizás no lo tiene en cuenta, no lo sabe, y probablemente no quiere hacer nada al respecto, por estar desinformado. Y en el cuarto, ya nos abocamos más como si fuera un supuesto, de un futuro apocalíptico, de que si no somos conscientes de las acciones, de los pequeños hábitos hasta las más grandes, de todo lo que hacemos, tiene un daño al planeta, que si no somos conscientes, vamos a terminar destruyendo nuestro planeta, que es el único que tenemos. Bueno, en cuanto a inspiración, bueno, como era el objetivo de la comisión, era generar un formato cortito, basándonos en el texto de la cultura SNAC de Scolari, y en toda su teoría, y además, bueno, en cuanto a lo que nos inspiró en realidad, fue descubrir como ese miedo que tiene la gente, quizás, o nosotros mismos, en cuanto a que si no hacemos nada hoy, probablemente un mañana, que parece lejano, pero no es tan lejano, sea todo un caos, y eso nos genera una impotencia que nos incentivó a generar este tipo de piezas. Además, bueno, la idea es que sea como dinámico, que sea un debate, porque ahora van a ver que les vamos a mostrar una parte del podcast que hicimos, que es como un debate entre los cuatro participantes, para que no sea aburrido, ya que es un tema bastante informativo, entonces la idea era buscar como ese dinamismo, para que la audiencia no se aburra. Bueno, esta es la última, es más o menos en la que nos basamos, todos los autores que vimos a lo largo de la materia, principalmente, tocamos todos, pero el Ninerite, y el NARIC, y la Turma, es un poco importante, el Ninerite, y pensarnos como utilizar la globalización, y todo lo que eso llevaba, y de Maldonado, era la Antropocena. Sí, en cuanto al podcast de Saskia Sassen, la idea que más nos tocó, o que más sentimos reflejada en nuestro trabajo, es el hecho de que todos los cambios negativos, digo, todos los hábitos negativos que tenemos hoy en día, y que se vienen arrastrando desde hace muchos años, somos cómplices de eso, y siendo conscientes de eso, deberíamos poder hacer algo, o intentar hacer algo para cambiarlo, y no hacer oído sordo, porque lo que plantea la autora es que los que van a sufrir estas consecuencias probablemente sean generaciones futuras, en donde nosotros ya no vamos a estar acá, no vamos a estar vivos, y no por eso hay que lavarnos las manos y dejarlo pasar. Después también tomamos el texto de Sennarik, o como se pronuncia, en cuanto de ser buenos ancestros, de pensar en las generaciones próximas, también relacionado a esto que decía Saskia, pensar a largo plazo, que las políticas de los gobiernos, de las organizaciones mundiales, y de todos, esté pensado a largo plazo, no tan a corto plazo, sino más a futuro, con visiones mucho más amplias. Y en cuanto a la TUR, que ya es el último y presentamos el adelanto, hay mucho contenido, obviamente ahí está todo resumido, la animación sistemática, la existencia, la mutación climática, todo el local contra el global, no pensar en los dualismos, y ponernos desde la tercera posición, de que no somos nosotros contra el planeta, sino como que somos todos uno, y una tierra que reacciona a nuestras acciones, más que nada de eso. Y o sea, lo arcaico contra un futuro, en el que el futuro se cambió, los modernos no tienen nada que hacer, pero a la vez sí, porque somos los que estamos, y los que tenemos que dejar un futuro a nuestras generaciones. Y ahí ya les mostramos el audio. Un segundito, que pongo el audio. Hola a todos nuestros oyentes. Díganme si se escucha, ¿eh? ¿Se escucha? Sí, un poquito más fuerte. Se escucha, se escucha. ¿Un poco más bajo? No, más fuerte. ¿Más fuerte? Pongen, que sí, voy a tratar de ponerlo más fuerte. Un segundito. Ahí lo puse el mango, ¿eh? Hola a todos nuestros oyentes. Sean bienvenidos al primer episodio de Amigos del Mañana. Un podcast en el que trataremos de abordar Ahí se cortó. Si no lo ponemos nosotros para acá en el micrófono auricular. Me parece que Shisho no nos escucha. Shisho. Sí, me parece que no nos escucha. ¿A qué? Ah. Se cortó, se cortó el audio. Lo pone Martu, si no ella lo tenía preparado. ¿No se escucha? Se cortó en un momento, se dejó de escuchar. A los 10 segundos. ¿Cómo realmente? El problema es que si ella se mutea, no se escucha. Me parece. Ok. Exacto. Me parece que es eso. Una serie de preguntas que intentaremos debatir y responder a lo largo de los capítulos comprendiendo cuál es nuestro rol como habitantes del planeta. El cambio que hay que generar en el mundo. En este primer episodio nos vamos a preguntar ¿Es posible pensar en construir un futuro cuando estamos destruyendo el presente? ¿Somos realmente conscientes del impacto de nuestras acciones? Bueno, ahí se acabó. Bueno, eso es, fueron Martina y Martín. Para no tomar más tiempo vamos a ir con el grupo de Sol y de Sol, Flor, Vicky y Martina, si les parece. Si quieren vuelvo a compartir pantalla yo para hacer la próxima presentación. Chicas, ¿está bien que utilice el link de Figma? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Voy a compartir entonces eso y me van avisando. Perdón por los desperfectos técnicos. Gracias. Bueno, ¿arrancó? ¿No más? Dale. Bueno, buenas noches a todas, a todos, a todes. Nuestro trabajo se llama Políticas NAC, Campanía en 140 Caracteres, y se basa en el análisis de la campaña 2019 de Juntos por el Cambio, específicamente en Twitter. El formato que elegimos es de Historia de Instagram, y como adelanto del trabajo práctico completo, vamos a mostrar una pieza entera de las dos que hicimos. ¿Sí pasaría? Bien, a grandes rasgos estos son los conceptos que vamos a desarrollar ahora a lo largo de la explicación. Y la problemática a profundizar es desenmascarar las estrategias del marketing político partiendo de esta campaña en particular. Bueno, el marco teórico que elegimos es el concepto de Cultura NAC de Scolari, que hace referencia a formatos breves de información, esos que se pueden leer en cualquier lugar, en cualquier momento. Y creemos que puntualmente Twitter es el máximo exponente en redes sociales del concepto de Cultura NAC, debido a la limitación de sus caracteres, al rápido flujo de información mediante hashtags, retweets, citas y demás. Y, juntos por el cambio en particular, hizo una gran inversión en su campaña en redes sociales, y particularmente en Twitter, llevó a cabo una inversión en bots, con el objetivo de propagar consignas breves y contundentes, como se ve ahora en pantalla, el hashtag ShowBotMN. Tomamos la figura de los que saben y los inexpertos de Inerarity, porque entendemos que las redes sociales funcionan como un espacio en común donde conviven los que saben, como pueden ser los portales de noticias, periodistas, comunicadores, y los inexpertos, como son las cuentas de familiares, amigos, conocidos. Hicimos una encuesta en Instagram, apuntada a nuestra audiencia, donde preguntamos a través de qué tipo de cuentas es que les llegaba la información al inicio de Twitter, y la gran mayoría respondió que a través de retweets de amigos y conocidos. Esto significa que construyen, son quienes construyen la opinión pública, mientras que antes quizás dependía más de una figura de autoridad que legitime cierta idea, hoy depende mucho más de todas estas cuentas, de todos estos usuarios, los inexpertos, digamos. Pusimos un ejemplo donde, por ejemplo, Mabel está de acuerdo con el punto de vista que percibe como dominante en su entorno social, entonces eso refuerza la confianza en sí misma y es más probable que se exprese libremente, mientras que Carlos no está de acuerdo con el punto de vista que percibe como predominante en su entorno social, lo que disminuye la confianza en sí mismo y es menos probable que verbalice sus opiniones. Bueno, como contó Vicky en el ejemplo, cuando la opinión pública aparece como una forma de control ante lo que callamos y lo que dejemos decir, hablamos del fenómeno de la espiral del silencio. En cambio, cuando estamos en espacios donde nos sentimos cómodos de contar nuestra ideología y hablar de nuestras ideas porque el entorno piensa de manera similar, hablamos de burbujas. Los filtros burbujas son algoritmos que eligen lo que vemos en internet de acuerdo a nuestra huella digital. Cuando la espiral del silencio determinaba que silenciaba aquellas voces que diferían de la opinión pública, los algoritmos de los filtros burbujas vienen a silenciar todo el contenido que es opuesto a nuestra manera de pensar o a nuestras preferencias. En este sentido, al estar rodeados de voces similares a las nuestras, tendemos a creer que nuestra opinión personal es la opinión dominante o la opinión pública. También nos perdemos de otros puntos de vista por decisiones del diseño de software y entonces las opiniones tienden a la polarización. Los voces aparecen como un recurso para esparcir el discurso de quien los paga y para construir la legitimidad de su figura. Para esto se basan fundamentalmente en la repetición, que genera un sesgo de familiaridad. Cuanto más vemos un discurso replicado en diferentes cuentas de Twitter, mayor es la legitimidad que le asignamos a esas palabras. Acá vemos un ejemplo que es previo a las elecciones PASO del 2019, donde ya estaban circulando muchos bots y mucha información falsa en Twitter. Varios usuarios, como los que vemos en la pantalla, hablaban de falsedades en las encuestas, de un posible empate y de un escenario favorable para Madrid. Sin embargo, en la realidad, las urnas dieron cuenta de que junto a por el cambio tuvo una derrota contundente. Bien, hicimos también otra encuesta en nuestras cuentas de Instagram, a nuestra audiencia Target, y les consultamos qué opinan de las redes sociales como espacio de debate político. Y bueno, la mayoría, el 65%, nos respondió que creen que es más ruido que otra cosa. Siguiente, por favor. Las redes sociales amplían la esfera pública, las plataformas amplían las posibilidades y las voces de los espacios políticos, pero también las desigualdades de la sociedad permanecen en la esfera pública, y únicamente se reproducen sobre nuevas interfaces. Quienes tienen dinero pueden contratar bots y hacen que hashtag Yo Voto Mauricio Macri sea trending topic mundial a días de las elecciones presidenciales. Acá les compartimos una cita que nos pareció importante, un texto que nos compartieron los profes de prácticos, que dice, si algo ha cambiado o complicado ha sido la multiplicación de los canales de comunicación que las élites pueden llegar a controlar. Esto sale de un artículo que tomamos como centro de nuestro trabajo, que es, los movimientos sociales deberían ignorar a las redes sociales. Concluimos entonces que los votantes deberían tomar distancia, también relativizar lo que vemos en las redes sociales, por ahí ver miles de tuits a favor de Macri, no representa en sí lo que pasa en la realidad, y podemos ver que, bueno, nada, también se reproducen esas desigualdades que vemos en nuestra sociedad, y nunca vamos a olvidar que las redes sociales funcionan básicamente igual que funciona el resto de nuestra vida social. Sé que nos pasamos en el tiempo, muchísimas gracias. Solamente les robamos dos minutitos más, porque queríamos decirles a las chicas, como que compartieran, más allá de las presentaciones, un poquitito de, tanto los y las, el Martín, las Martinas, Flor, Vicky y Sol, que sí, que digan como un pequeño balance de los autores, de la propuesta, qué les pareció, obviamente dijimos, pueden decir, es un espacio seguro, pueden decir lo que quieran, pero queríamos escucharlos un poquitito. Nos deja Alonso con... Metan presión para que les pongan mejor nota, es el momento, por los dos lados, ¿sí? Bueno, eso significa que sí que nos dejaste. Así que les dejo la palabra para que les cuenden a sus compañeros un poquitito más ese balance, y nada, después ya cerramos. ¿Y quieren yo digo algo? Nada, que la materia me gustó mucho, el trabajo también me gustó bastante, o sea, le metimos todos los días, hace mucho tiempo, es algo que nos demandó bastante, pero lo hacíamos con gusto. Y en cuanto acá a las clases teóricas, si bien no tomaba muchos apuntes, pero sentía que me sentaba al frente y escuchaba a gente que sabe, como si me sentaba con alguien que te gusta acusar a hablar, porque aprendes desde ese punto de vista, lo vi y me gustó bastante. Yo, la verdad es que disfruté muchísimo la materia, me parece que está muy bueno el hecho de que estamos viendo autores, por ahí más modernos, de los que vemos en otras materias, y que tienen una aplicación muy directa en cosas que nos pasan todos los días, o sea, todos consumimos redes sociales, y tiene una bajada en la realidad que vivimos, muy concreta, y nada, la verdad es que lo disfruté muchísimo. Bueno, yo, no, bueno, yo en mi experiencia, bueno, lo he hablado con las chicas, arrancamos la materia, yo diciendo, qué sería datos, o sea, como que no entendía bien por dónde iba a arrancar, por dónde iba a encarar, más allá de haber leído el programa, o lo que sea, y no sabía con qué conocimientos me iba a ir, y la verdad que me terminó gustando un montón, el trabajo lo disfruté un montón, hacerlo, como dijo Vicky recién, está muy bueno leer autores contemporáneos que apliquen la teoría, digamos, a redes y demás, cosa que por ahí no abunda en la carrera, y me parece que está buenísimo. Y me queda con eso. Bueno, yo iba a decir, más o menos lo mismo que vienen diciendo los chicos, los autores me recusaron súper interesantes, me llevo con estos que me volaron la cabeza, como, bueno, la cultura es la clave en todos lados, ahora todo el tiempo, los filtros burbujas también, como que noté la influencia que tienen, así que, me encantó, pero fundamentalmente quería destacar de la comisión que todas las clases terminan siempre con un mensaje lindo y utópico y nos hablan de cambiar el mundo y de pensar a largo plazo y de hacer halami y la verdad es que es hermoso porque es como un soplo de aire fresco en un contexto complicado y nada, súper lindo siquiera. Sí, yo también medio reiterativa, pero me sumo que la comisión para mí fue muy bien planteado los temas y las presentaciones y el dinamismo de todas las clases gracias a los profesores y también creo que fue una comisión que en general nos copamos mucho y se notaba que nos gustaba lo que estábamos viendo y las clases eran divertidas en cuanto a los textos y los contenidos la realidad es que están muy buenos son súper interesantes información que hoy en día está bueno verla desde un punto de vista mucho más crítico y te abre mucho la cabeza yo esta materia ya la había cursado pero con la otra cátedra hace bastantes años y no había entendido nada y me fue mal y bueno la di de baja y la fui pateando la fui pateando y dije bueno la curso ahora porque ya estoy por terminar y la tenía que cursar y la verdad que me encantó yo venía con como un un concepto negativo de la materia y la pasé bárbaro y me encantó así que era reagradecida porque me gustó mucho bueno gracias chicos y chicas fue un placer darles gracias Julio querés arrancar vos cómo no está perdón está muy emocionada la profesora Bordoy es su primera comisión plena y sus alumnos la han valorado muchísimo y han hecho un muy lindo trabajo y algunos que no sabían con qué venía y otros que no sabían hacia dónde iban y evidentemente Gisela y Lucas han trabajado en una dimensión que es indispensable en lo virtual que es la contención que es el acompañamiento y que es el diseño del futuro así que chicos los felicito y me alegro muchísimo por ustedes y por Gisela y por Lucas y por todos los que han trabajado con ustedes Lucas querés decir algo gracias no que cuando vieron que se apagó la cámara de Gisela era claramente la emoción así que bueno un placer un placer un placer y muchas gracias a los compañeros compañeras que compartieron y bueno nos vemos la próxima dale Julito que tal bueno vamos a ponerle le voy a sacar le vamos a poner paso de los toros a esto acá comisión 21 vamos vamos prendiendo cámaras bien a nuestro estilo vamos a romper un poco ya ahí Julia se está riendo bastante así sobre todo nos saco la captura de pantalla después si no Lucas lo hará y me hará algún meme voy a presentar pantalla somos varios hoy para presentar así que prepárense porque vamos a hablar un poquito de lo que estuvimos haciendo si acá 21 comisión presente toda esta playlist hermosa tenemos vamos a presentar lo que nos pasó en este cuatrimestre donde en 15 encuentros y representaban estas hermosas miniaturas nos sucedió un poquito de todo en un nuevo cuatrimestre pandémico quienes conforman este equipo como siempre Emi y Lean me han acompañado nuevamente este cuatrimestre y yo acá a cargo de nada de poner la firma como siempre digo pero fue realmente un trabajo mancomunado quienes estuvieron conmigo bueno ahí está entrando justo Lola eran esto cuando arrancamos no sé cómo estarán hoy deberíamos volver a hacer esta encuesta algunos indiscutidos algunos pisteando como unos campeones otros en The Money Team que espero que al terminar ahora estén mucho mejor y sigan contando pero bueno cuando tuvimos que cursar buscamos justamente valorar esto que incluso decían muy bien Lucas y Gillo respecto de la virtualidad los espacios digamos de teoría un buen espacio recreo para levantarnos como siempre digo moverlos a menta un poco de música y después dedicarnos a trabajar con el espacio práctico y hacer esto que vinimos a hacer que fue un podcast cuando tuvimos que leer el programa La Cursada nos fuimos apoyando en los teóricos de Estela y Alejandro pero dividimos en tres actos Inerariti, Latour y Krasnik nuestros autores pero también hemos leído también a Carrión hemos escuchado los podcasts de Sasquias Hacen hemos escuchado Solaris de Carrión además de leerlo viral y también Lean ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, hola saludos a todos como dijo Julio la idea era crear una comisión en la que se trabaje mancomunadamente entre todos entonces empezamos con un modboard fluido en el cual tendrían que exponer una imagen de la diversidad que era la diversidad para ellos porque trabajamos mucho en clave que es en nosotros versus nosotros seguimos al siguiente slide que es Julio se encargó de hacer un bot del libro de Jorge Carrión con permiso de Carrión que le agradecemos que nos haya permitido trabajar con ello y la idea era que los alumnos tenían que hablarle al bot y el bot le iba a contestar con tres frases al azar aleatorias de unas frases ya elegidas previamente y con ello tendrían que trabajar y realizar un escrito que era una primera entrega en la cual tendrían que desarrollar teóricamente alrededor de los que les decía Jorge Carrión a ellos seguimos con el siguiente luego con ello con esa información más el contexto teórico que les íbamos dando de generality de la tour intervenimos en twitter con el hashtag instrumentos de cambio en el cual como ahí dice en la entrevista de Amfibia tratábamos de hablar un poco de la temática de climática que está atravesando y qué propuestas tenían cada grupo para cambiar ello y como para manera del trabajo le dijimos bueno organicemos los en twitter saquen hilos de twitter para que después puedan retuitearlo pueda verlo el mundo para que no nos quedemos en una cajita entre nosotros en la cual después del mundo se pierde esos conocimientos o esas ideas que tienen siguiente slide tuvimos entrevistas con referentes del universo y del mundo del podcast Matías Baldo periodista deportivo Tomás Pérez Bison que trabaja en la revista Amfibia Luciano Banchero quien está a cargo de post ay se me olvidó el nombre posta posta la posta posta podcast Axel Marazzi y Valentín Muro y luego que nos enteramos de pura coincidencia que había dos alumnas nuestras en la comisión que también tenían un proyecto de podcast que tienen una cierta llegada al universo de los medios incluso el otro día estaba en Instagram y me apareció en la publicación de ella que eran Sol Martínez Ferro y Emilia Holstein que nos dieron un taller de podcast sobre su experiencia en feminacida que la verdad fue bastante útil para los alumnos hasta el momento de hacer el trabajo final ya que ellas se encargaron más de la parte práctica y de unas recomendaciones de cómo grabar un podcast mientras que en las otras cuatro charlas que tuvimos se encargaron más de la temática de visión y de cómo llevar a cabo las ideas hola a todos ¿cómo están? acá les habla Emi espero que estén teniendo una linda presentación y un lindo cierre de cursada lamento no poder estar ahí compartiéndolo con ustedes pero hago mi pequeño acto de presencia a través de este audio respondiendo una pregunta que me hizo Julito que es qué destacaría de esta cursada de este cuatrimestre y creo que es la predisposición que tuvieron los estudiantes a la hora de encarar las clases y el compromiso y la buena voluntad que tuvieron para llevar adelante el proyecto final que fue el podcast así que quiero felicitarles a todos por el lindísimo trabajo que hicieron y agradecerles por toda la buena onda que tuvimos los lunes de todo este cuatrimestre que hicieron que las semanas arranquen con un poquito más de alegría en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo así que les mando un abrazo enorme a todos y fue un placer ser parte de esta catedra un cuatrimestre más y como todo esto está organizado quien está en esa captura de pantalla es Julia que va a ser la persona que a continuación va a presentar de forma general lo que hicimos el cuatrimestre que es el podcast ah no perdón Julia vos de más después yo me parecía y bueno puede pasar puede fallar antes tenemos la experiencia de la cursada por Nazarena y por Manuel Manu Naza están por ahí acá estamos muy bien por acá bueno hola a todes bueno contarles un poco la experiencia de la cursada igual venía escuchando lo que decían todos y los que hablaban de las otras comisiones y creo que bueno es algo que habla en general como cátedra esta buena experiencia que se lleva una que pasa por acá la verdad que es para resaltar porque no suele abundar buenas experiencias así tan buenas en las materias sobre todo en contenido en lo novedoso el contenido en el compromiso que se nota cuando cuando todos los profes hacen la presentación y muestran y muestran todos los recursos que tienen y sobre todo lo contemporáneo que es ver que de repente proponen hacer hilos de twitter que de repente hacemos un podcast que tenemos un montón de cosas prácticas donde podemos meter mano y aplicar y no solamente por ahí hacer monografías o cosas que por ahí no son tan creativas entonces bueno eso quería resaltar y me parece súper y también el toque de julio de poner siempre música donde nos tenemos que ir al recreo escuchando música y me parece que por lo menos yo siempre me quedo escuchando como eso también te sube un montón bueno con este contexto es algo muy digno de resaltar así que bueno le doy la palabra a Manu bueno hola a todas a todos a todes yo voy a hablar más de la segunda mitad del cuatrimestre cuando ya empezamos a trabajar con el proyecto del podcast y me pareció algo buenísimo de resaltar es esto de trabajar con un proyecto o sea hay algo que como que parece en la facultad que siempre vos aprendes repetís autores y como que es el fin mismo lo que vos lees acá no todo lo que todo lo que hacíamos todo lo que consumíamos lo que procesábamos lo que pensábamos iba hacia algo más que era esto de hacer un podcast y la verdad que para mí eso es lo más fuerte porque se renotó entre todos los compañeros en el producto final que tenemos que para mí los cuatro episodios del podcast que hicimos están muy buenos esto de la importancia de tener un producto tangible porque si nos ponemos a pensar también yo creo que todos los alumnos acá pensamos lo mismo que digamos los parciales yo los odio porque todo el estrés que lleva estudiar todo lo que sea pero también porque si te pones a pensar hoy viendo hacia atrás estos años que estuve en la facultad ¿dónde están todos esos parciales? o sea está en un cajón hay algunos que capaz lo tiré a la basura con suerte algunos fue al fuego un asado aunque abedí mucho pero acá cuando veamos atrás la materia vamos a tener un producto que podés volver a escuchar y tener algo en la mano y en cuanto a los teóricos como que parece es algo bastante distinto al principio capaz que costaba un poco entender hacia dónde iba pero me pareció que está bueno esto también que es un espacio que se construye el conocimiento en el momento o sea no es como que estás tomando apuntes sobre un autor creo que uno de los chicos que estaba en la otra comisión lo dijo como que no es que toma apuntes de un autor pero si no como que hay algo que está pasando en ese momento que está buenísimo que vas aprendiendo ahí vas escuchando vas pensando vas reflexionando como que no es un aprendizaje pasivo sino más activo eso más que nada y dicho todo eso ahora sí pasamos que lo dijo Manu y Nasa que fue un podcast codiseñado entre casi los 50 que participamos de esta comisión así que ahora sí Julia todo tuyo la introducción buenas tardes a todos básicamente les cuento el podcast se llama Nosotros busca tiene como objetivo digamos hacerse más preguntas que buscar respuestas digamos que es como un posicionamiento político casi esa decisión y tiene como tres disparadores de todos los episodios que elegimos tres preguntas que son el quiénes somos que está vinculado sobre todo a los textos que le dimos de Inerariti el cómo somos vinculado a los textos de la tour y el qué dejamos vinculado a los textos de alguien a quien yo le digo Krasnik y espero que se llame así bueno estas tres dudas estas tres preguntas parten de la base de que nos entendemos como sujetos sociales que acarreamos legados historias identidades pasadas que sin embargo pueden y deben sufrir reconstrucciones el podcast tiene cuatro episodios que van recorriendo a partir de ejemplos súper terrenales los distintos autores que fuimos problematizando durante el cuatrimestre cada uno parte de las figuras que propone Inerariti para pensar las distintas configuraciones del nosotros la globalización y la consecuente gasificación de las fronteras las tecnologías como herramientas para hackear lo establecido la resistencia a la desinformación y el cambio climático como la advertencia de que es el momento para repensarse son los hilos centrales de estos cuatro capítulos la pregunta final que nos proponemos como para seguir repensándonos es ahora ¿qué hacemos con todas estas reflexiones del podcast? así que eso queda como abierto ahora sí mis compañeros les van a contar un poquito más específicamente de cada capítulo y nos van a hacer escuchar un pedacito de cada uno bien hola perdón Julio ¿qué tal? ¿no estás ahí? hola perdón que no prenda la cámara no me quieren ver en este estado estoy con COVID positivo gente así que malísimo yo solía se me ha pasado el COVID así que estamos yo también estoy con la voz medio rara bien bueno este es el episodio 1 la cuestión fue que nos tocaron las figuras bueno claramente Inerity propone 11 figuras a través de los que los episodios se fueron plasmando y nuestro grupo fueron las duplas que tocaron el tema de la identidad que nos constituye y nosotros los contemporáneos entonces nuestro podcast va a estar enlazando el tema de cómo construimos nuestra identidad y qué legado va dejando cómo quedamos como ancestros y qué se va construyendo a partir de eso bueno y los casos dentro de eso está el caso de Cro-Magnon que remite más a lo que se construyó sí están construyendo desde el pasado después el caso de Zamba que es un meme de un dibujito de Paca Paca y de cómo se construye mediáticamente otra figura que no está tan buena pero bueno eso lo dejamos para el podcast después está el caso de Oriana Zabatini que es sobre la diversidad corporal y cómo se fue mediatizando y Rosy si querés ir agregando decime porque si no yo me embalo sí también esos esos fueron los casos sobre construcción de identidad y después estaban los casos de la identidad corporal perdón los casos del cambio climático del acuerdo porcino chino y de un basural en Chascomús que son los casos con los que trabajamos para como es que estamos construyendo actualmente digamos el legado que vamos a dejar y las consecuencias de nuestro presente digamos de nuestras acciones en el presente claro y bueno y también además de lo que se fue dando como bibliografía obligatoria dentro de todo Inerality Latour y Krasnik también utilizamos los insumos que se fueron ofreciendo como alternativos o no sé si como complementarios digamos como el podcast de Solaris de Carrión como dijo Julio el bot de Loiral estuvo bueno porque fue como un disparador para ir llevando otras cosas o bueno en mi caso sirvió bastante y también se nos ofrecieron como unas TED Talks no sé si se dice así perdón y nada fueron como disparadores que fueron acompañando más allá de la bibliografía como bien dijo Manuel que es como que se fue entrelazando con distintas cosas se fueron juntando y salió esto que está buenísimo y que no está solo como no sé es raro explicar pero lo explicó muy bien como que va llevando y te va te da un producto que terminás pensando y decís wow está buenísimo y no te quedas solamente con esa sensación de que rendiste un examen sino como que aprendiste de verdad y tiene un resultado re copado así que nada eso sería más que nada vamos a escuchar el primer minuto entonces dale ah quiénes somos cómo somos cómo somos qué dejamos somos legado identidades somos reconstrucción historias somos nativos fronteras inmigrantes somos desinformación y cuestionamiento y ahora te hay hechos que cambian la historia de un país que marcan un antes y un después el 30 de diciembre de 2004 ocurrió uno de ellos 194 jóvenes murieron y unos 1500 resultaron heridos en el incendio del local República Cromañón durante un recital de la banda Calle Senos particularmente con Zamba me pasó de apropiarme de esa imagen resignificarla y plantearla como una política de orgullo generar un nuevo basurero en la ruta 20 el acuerdo porcino con China pactos ambientales que lo principal es la contaminación en las napas 10 años se pasó peleando contra su cuerpo contra su imagen haciendo lo que podía el resto a escucharlo cuando lo subamos a la cátedra pero ¿qué pasó con el episodio 2? Magali que estás por ahí sí acá estoy ¿cómo va? bueno en el episodio 2 trabajamos las figuras de Inerarity la historia que somos quién es nuestro prójimo lo familiar y lo extraño y la reiteración de la pregunta por nosotros básicamente nos basamos mucho en Inerarity pero también usamos algunas frases del podcast de Solaris de Carrion tratamos de usar mucha artística recortes de música para hacerlo digamos atractivo e interactivo que no sea solo información que le tiramos al oyente y buscamos que digamos reflexione el oyente sobre la manera en que la globalización es una ventana para poder cambiar lo establecido ¿no? ser una guía como un faro para encontrar una dirección y preguntarse por qué pensamos como pensamos de dónde nacen las distinciones entre nosotros y los otros haciendo también la ilusión a cómo se llama el podcast y también cuál es el papel de los medios la música la cultura tocamos el tema de género con Les 34.400 desaparecidos también hay una versión remix del himno y finalmente cuando nos estamos despidiendo invitamos al oyente a que participe del hilo de Twitter que se propuso en la cátedra que proponga algún instrumento de cambio como también para invitar al oyente a que siga participando y se meta digamos más en en el tema primer minuto al aire no otra vez la gran siete esto es nosotros un podcast por datos UBA comisión 21 quiénes somos cómo somos qué dejamos somos legado identidades somos reconstrucción historias somos nativos fronteras inmigrantes somos desinformación y cuestionamiento y ahora qué quiénes fuimos quiénes somos quiénes seremos somos argentinos somos estudiantes somos trabajadores somos cultura somos música somos historias si quieren saber las respuestas a todas esas preguntas esperen a cuando subamos toda la web de la cátedra y qué pasó Lucía en el episodio 3 hola qué tal buenas noches bueno nosotros yo estoy con Agus acá igual que también va a colaborar para hablar del episodio nosotros elegimos elegimos la figura nativos inmigrantes las seis duplas hablamos de ese tema y nada nos pasó que estábamos bastante contentos porque todos tratamos temáticas que quedan muy bien como para tratar en un mismo episodio nos basamos para hablar desde algo más general hasta llegar a algo más puntual y nuestra idea fue dividir el episodio en tres bloques lo que queríamos hacer principalmente es hablar sobre la concepción de la inmigración y la migración e intentar separarla de esa visión tan binaria que se tiene para verlo como algo más como un proceso de doble dirección donde ambas partes se enriquecen no como algo externo que viene a cambiar lo interno y bueno con las duplas que tuvimos se nos ocurrió dividirlo como en tres especies de bloques una primera parte que hablaba sobre la inmigración en este momento actual de COVID y las concepciones que se tienen con el miedo que agarró de lo que viene de afuera más allá del miedo de la pandemia después hablamos sobre la inmigración en sí en nuestro país y hablamos de casos puntuales como la migración de Venezuela y también una romantización hacia la migración europea y por último cerramos con temas más puntuales y también sobre una romantización sobre lo que es emigrar cómo los medios hablan también de irse del país como si fuese algo que se tiene que hacer nada August no sé si querés perdón porque estaba diciendo todo si querías comentar algo bueno nada como dijo Lu tratamos de organizar todos los temas que habíamos elegido entre las duplas que por suerte como que encajaban bastante bien y los organizamos de esta manera yendo de lo más general a lo más particular pero empezando por la coyuntura por la por la pandemia y cómo cómo afectó también a los procesos migratorios y bueno después nos centramos en la inmigración hablamos de de bueno de cómo se valora por lo general al inmigrante europeo y no tanto al inmigrante latinoamericano en ese sentido bueno hablamos específicamente del del caso venezolano que bueno hace varios años que tenemos un flujo importante de inmigración proveniente de Venezuela y bueno después pasamos a la parte de emigrantes donde como dijo Lu nos centramos bastante en lo que es la mediatización de la inmigración de de cómo hace varios años que que hay varios influencers dando vueltas por YouTube por Instagram que muestran cómo es su vida después de de emigrar a otros países y bueno vuelve a aparecer esto de la valoración del primer mundo sobre Latinoamérica por ejemplo y y bueno después pasamos también a cómo se muestra esta inmigración en los medios masivos ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Qué dejamos? ¿Somos legado? ¿Identidades? ¿Somos reconstrucción? ¿Historias? ¿Somos nativos? ¿Fronteras? ¿Inmigrantes? Somos desinformación y cuestionamiento ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Inmigrantes Emigrantes Xenofobia y discriminación Refugiados Influencia Fronteras Existen muchos prejuicios con respecto al fenómeno de la migración Según Daniel y Nerarity lo que nos impide entenderlo con toda su complejidad y sus matices es que todavía mantenemos una concepción estática de las culturas y las sociedades en términos binarios con un nosotros y un otros bien definidos En este episodio buscaremos desentrañar algunos de los diferentes discursos que giran en torno a la migración Así que habrá que escucharlo Y por último Cande si estás ahí para ir cerrando el episodio 4 la finalización y culminación Oli Sí, estoy estoy, estoy Bueno Algo que yo por lo menos no lo escuché y que imagino que todos se dieron cuenta es el hecho de que todos los EP de los podcast arrancan de la misma manera ¿Por qué? Porque también fue una decisión de la comisión que como lograr armar un producto integral y como iba a ser muy difícil entre todos de la comisión armar en sí un podcast decidimos dijimos bueno que por lo menos algo en común que los ate y los una y los haga un solo producto que tengan Entonces en la clase que fue que también me parece importante remarcar esto que fue coordinada 100% por Emi y Leanne porque Julio estaba cruzando la estepa patagónica para llegar acá ahí decidimos entre todos cómo iba a ser la introducción de los EP de cada EP del podcast y una compañera se ofreció a locutarlo y está guardada la locución de la introducción para que nada para que también tengan un concepto de homogeneidad cada episodio y se entienda que estos episodios forman parte de un podcast nosotros bueno el equipo el grupo 4 el episodio 4 bien como lo definió una compañera del grupo fue bastante difícil para nosotros hacer el EP porque como dijo la compañera éramos la como cuando vas a un casamiento una fiesta de 15 esa última mesa que queda al lado del baño que es como la gente que nadie sabe dónde poner y los que se suman y confirman a último momento y los van mandando ahí bueno más o menos eso éramos nosotros teníamos varias figuras con varios casos que habíamos trabajado en las duplas que si bien algunos tenían puntos en común estaban bastante distanciados lo que hicimos nosotros fue a raíz del debate darnos cuenta de que en todos nuestros trabajos y nuestros planteos principales teníamos una sola o sea teníamos algo en común que era la idea de que de la situación en la que estamos que no podemos darle un nombre en concreto pero de esta en general en la que estamos se sale de una sola manera que es de forma cooperativa y coordinada y a partir de ahí empezamos a avanzar en la creación de este episodio y otra de las certezas también que llegamos a la conclusión es que no tenemos respuestas es más tenemos muchas más dudas que certezas entonces por eso nuestro episodio en verdad trata mucho sobre la desinformación que se llama así desinformación y se hace muchas preguntas el objetivo de nuestro episodio en verdad no es descubrir ninguna verdad ni traer luz sino seguir contribuyendo al debate y a seguir pensando y nuevamente parándonos en esta certeza que tenemos entre los compañeros que hicimos este EP que es que la salida tiene que ser colectiva y cooperativa ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Qué dejamos? ¿Somos legado? ¿Identidades? ¿Somos reconstrucción? ¿Historias? ¿Somos nativos? ¿Fronteras? ¿Inmigrantes? ¿Somos desinformación? ¿Y cuestionamiento? ¿Y ahora que ahora que ahora que ahora que ahora? ¿Somos expertos? ¿Por qué ahora que ahora? ¿Rayos? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguna? ¿Um? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Or? ¿Por qué? espacio, por el ratito, excelente trabajo estimadas y estimades, y aquí dejamos, si tú decís alguna pregunta más que bienvenidos, pero hasta acá llegó la comisión 21 La pregunta, ¿cuándo van a subir? Así tenemos el placer de seguir escuchando Esta semana todo se sube a la vuelta de la cátedra nos falta cerrar el logo nomás Viene con logo, muy bien bueno, realmente un placer de escucharlos a ustedes también los felicitamos y también les agradecemos el esfuerzo de a pesar de estar con COVID de estar presentes y tener las ganas de relatar y de sostener el espacio, me parece eso también marca una pertenencia importante a no solamente el grupo, sino al ser estudiante de comprometerse con lo que uno es y con lo que uno hace, y creo que eso es súper valioso, verse uno en ese rol, así que les felicito por esa actitud también al igual que la comisión de que también ha habido muchísimos casos como siempre nos despedíamos siempre estamos pidiendo cuidarnos y cuidarse y me parece que también cuidarse es presentar así que bueno, gracias Sí, buenísimo el pensar que son comisiones muy grandes son comisiones como de 50 personas y que no se vieron presencialmente nunca si ya hacerlo presencialmente hubiese sido difícil hacerlo a distancia todavía es mucho más meritorio y mucho menos previsible tienen un producto tienen un producto colaborativo tienen un producto de calidad tienen una linda locución tienen fondos trabajados de forma diferente en cada uno de los cuatro episodios con catena lleva cada uno 15 minutos así que en total es como una hora y han hecho un trabajo lindísimo y alguien dijo no sé cuántas parciales hice y dónde habrán terminado en cuántos asados o en cuántos cajones acá no queremos ni parciales que terminen asados ni cajones lo que queremos es que se desenvuelvan se desarrollen aprovechen y se insistió mucho en el tema de lo contemporáneo autores contemporáneos y prácticas contemporáneas pero acá lo clave es la empatía lo clave acá es el trabajo colectivo y es sobre todo en esta situación de gran incertidumbre y de grandes dificultades porque si uno pregunta y habla con gente grande en la universidad en clases que yo hay un gran desánimo y hay un gran impotencia y una gran como una uriola de sin salida y justamente qué mejor salida que los productos qué mejor salida que las colaboraciones qué mejor salida que la profesionalización qué mejor salida que la combinación del espíritu crítico los autores que trabajamos en este continente son autores difíciles son complejos son más actuales ahora que hace dos años pero son todos autores que aún haciéndose cargo de la dificultad en la que estamos viviendo son propositivos son prospectivos son tipos que te dicen bueno flaco no está todo perdido pero tampoco la van a sacar de arriba se van a tener que meter los pies bien en el barro y van a tener que sumergirse ahí en toda esta cosa porque si no vamos a volver a lo mismo de antes así que buenísimo me encantó estoy esperando también en los podcast para llevarlos a pasear por el barrio para poner los auriculares y caminar con los podcast así que muchísimas gracias y sobre todo a Emi y a Leanne que ayudaron cuando el profesor estaba venida a la estepa pero el profesor trabajó muy bien con esos ex rookies así que ahora lo que estamos viendo es generaciones sucesivas de personas que olfatean que está pasando lo pueden conceptualizar pero sobre todo lo pueden volcar en un trabajo en algo concreto no es que van a vivir de eso a lo mejor ni se van a dedicar tampoco a eso pero lo pudieron hacer y es de calidad gracias bueno entiendo que le doy el pase yo a Martín y está Vicky a Vicky yo no lo veo por ahí está en otra pantalla por ahí soy media bruta pero bueno les damos el pase a la a la nocturna a ver que nos trae buenas 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 a todos y acá estoy Martín yo lo vi en unas pestañas para atrás estaba reiniciando la compu no sé si estás por aquí hola hola acá estoy sí sí estoy estoy volviendo volviendo a la Matrix pero bueno esto se puede hacer desde el teléfono totalmente así que gracias gracias por el pase la barra está alta la barra está alta las impresiones y los trabajos estuvieron buenísimos así que bueno esperemos esperemos poder contarles un poco cuál fue nuestra nuestra experiencia particular de 9 a 11 de la noche la cosa siempre es diferente así que nada queríamos contarles un poco cómo la vivimos nosotros cuáles fueron las cosas de nuestro lado como como equipo docente que que fuimos entiendo yo aprendiendo del año pasado a a hoy que es nuestra segunda experiencia completamente a distancia y después abriremos un poco el micrófono a que nos cuenten también experiencias estudiantes y grupos de estudiantes así que si me dan un segundo me cambio de dispositivo y si querés Vicky anda anda arrancando yo ya vuelvo a entrar vale dale excelente bien bueno como decía Martín vamos a arrancar como un poco este momento y este espacio contándoles lo que fue de vuelta la experiencia completamente a distancia y encarándolo con los aprendizajes que tuvimos también del año pasado como comisión como equipo docente y con las novedades que tiene el programa y la materia en sí como esto que iban diciendo varios y varias respecto a la a la novedad de los materiales la contemporaneidad de las cosas que leemos que discutimos y que charlamos y que todo el tiempo estamos como a veces generando más preguntas que respuestas pero es interesante sobre todo porque estamos analizando la hora en base a eso hicimos como esta relación con el año anterior el año pasado quisimos hacer un diseño de cursada quizás un poco más autónomo proponer recorridos diferentes cruzando los docentes y las temáticas de las cursadas y este año nos parecía como una especie de crecimiento y de paso poder adelantar la planificación de todo lo que sería el tramo explicitar bien concretamente cuál era la metodología y las razones pedagógicas de nuestras decisiones y creemos que eso dio seguridad en lo que proponíamos y que esta idea de que todo estaba pensado incluso en los espacios para también recalcular como nos fue pasando y como pasa generalmente también todos los cuatrimestres entonces no dejábamos detectar como esta gran diferencia respecto como a a las certezas dentro de las no certezas dentro de las incertidumbres que estamos viviendo en este contexto ahí en algunas secciones de las slides vamos poniendo ya algunos comentarios quizás sexuales que fueron apareciendo como esta idea de sentir que todo tenía un punto y una unión mismo lo que nos sigue pasando que proponemos siempre instancias que los grupos sean conformados por interés quizás superar el algoritmo de direcciones o que nos conocemos sino que que hayan temáticas que los una de verdad esa es siempre nuestra propuesta principal después bueno la cursada va tomando sus propios matices pero con esto de la planificación nos parecía interesante que retomamos temáticas que dimos en la primera clase con las temáticas del final para lo que fue sucediendo bueno sigo si no se suma Martín nuestra intención era poder darle cierto marco de referencia y también tener cierto espacio para lo que fuera devolviéndonos el pulso de la cuestión de nuestro equipo docentes estudiantes lo que se fuera dando en el grupo y creo que tuvimos que tomar una serie de decisiones en pos de lo que entendimos que había sido tal vez algo bien flojo del año pasado y bueno ahí creo que después nos dirán pero creo que tuvimos algunos comentarios a favor decíamos que dejamos en el diseño anterior teníamos unas semanas unas semanas buffer unas semanas de colchón para suplir cuestiones personales familiares y cuestiones que no podíamos nosotros prever y que cambiamos por poder adelantar cuatro o seis semanas de planificación para que cada uno y cada una pudiera ver cómo iba a ser para para poder acompañar la propuesta y ahí también tuvimos un cierto voto de confianza al grupo entero para que pudiera adaptarse y comentarnos si había algún tema que tratar o una situación que tuviera en particular totalmente y además también ganábamos en autonomía adelantando la planificación bueno de vuelta volviendo como más a la metodología el año pasado tuvimos un proceso que es como que se cortaba en las tres semanas cuando cambiábamos de equipo docente y entonces este año tuvimos como de vuelta o sea de vuelta y como novedad virtual poder experimentar el mismo equipo docente y el mismo equipo de estudiantes durante toda la cursada lo cual bueno generó esta sensación de camino y de recorrido que el año anterior no lo habíamos podido experimentar en la novedad virtual el poder generar quizás un vínculo más cercano y que también se sintió un poco en el resumen que hacíamos la clase anterior como en este sentido que fuimos cerrando ahora se vienen las presentaciones de preentrega y las entregas finales entonces quisimos tener este momento adelantándonos a ese momento quizás de estrés y de nervios así que pudimos experimentar como esta cercanía y esta calidez que a veces es impensada en un contexto de una cursada 100% virtual a distancia con cámaras apagadas algunas prendidas algunos micrófonos que no funcionan ¿no? así que como los bloopers de la virtualidad tratamos de tener en cuenta las particularidades entiendo que Julio tiene una impronta de tal vez pedir más que prendan las cámaras para verse las caras lo cual es un acercamiento que nos pareció buenísimo siempre nosotros decidimos respetar cuestiones particulares que pudieran surgir pero aún así tuvimos bastante adopción de cámaras prendidas y lo valoramos un montón ahí abajo nos tomamos el atrevimiento de poner algunos textuales que salieron en el chat la vez pasada conservamos la identidad de cada uno de los mensajes pero queríamos valorar especialmente la empatía de aquellos que apagan la cámara para comer y no nos enrostran sus cenas bien bueno y como el año pasado también tenemos más más inscriptos que de costumbre en la presencialidad lo cual es un es un término difícil de balancear porque a nosotros nos gustaría poder tener una llegada más cercana a cada uno y a cada una y eso se hace se logra con un grupo tal vez un poco más reducido pero al mismo tiempo tenemos más gente más gente inscribiéndose más gente volviendo a la facultad e incluso aprovechando para cursar más materias hay otra vez los textuales que nos animamos a poner diciendo que aprovecharon ese horario para cursar tal vez para meter una materia más o para tener una cursada más disponible que teniendo que viajar hasta la facultad no podrían haberlo hecho así que estamos contentos por ese lado y que se animaran al late night que siempre es particular no solo no solo por por mis payasadas no pero bueno es interesante esta concepción de lo que es tarde y lo que es temprano quizás cursar de 9 a 11 es tarde en la presencialidad pero estando en tu casa quizás no es tan tarde porque no te tenés que mover tanto creo que esta cuestión temporal se ponía en juego en estas devoluciones respecto a las herramientas y los canales que fuimos utilizando y descubriendo en esta modalidad virtual nos encontrábamos que el año pasado quisimos como centralizar todo en el Notion y también bueno tener en el canal de YouTube las clases y subirlas que eso lo mantuvimos y nos parece como un recurso súper interesante para sostener para la posteridad pero que quizás el Notion a fin de cuentas nos limitaba porque después de una cierta cantidad de caracteres y de líneas no podíamos seguir agregando entonces no tenía la flexibilidad para que en el momento de la cursada si queríamos subir materiales ad hoc para cada proyecto se complicaba como mantener este canal centralizado este año mantuvimos el tema del Drive pero bueno aprendiendo ahí de las cuestiones técnicas que nos van surgiendo pensábamos que iba a ser más sencillo pero esto como terminó siendo una solicitud de accesos constante que posiblemente llevaron a todos los mails de la cátedra pero bueno nos sigue pareciendo interesante y novedoso el ir descubriendo las mejores herramientas para acceder o para que los estudiantes puedan acceder a todos los materiales que tenemos y que les queremos brindar más allá de lo que nosotros vamos pensando de lo que sus propuestas proyectos e inquietudes también nos movilizan a compartirles tal cual seguimos seguimos con un Drake enojado porque no nos resulta tan simple como pensábamos que iba a ser habrá que buscarle una salida mejor y algo que no recuerdo si lo teníamos más adelante pero que Mariana lo puso en el chat es que el miró fue clave y utilizamos mucho durante la cursada como espacio colaborativo en el cual podíamos empezar a poner como las manos en los teclados y empezar a ver producciones en ese momento en vivo y en directo en lo que hayan trabajado durante la semana creo que nos sirvió como un gran pizarrón virtual y a diferencia del pizarrón de las clases de FESOC no se borraban al martes siguiente así que eso también estuvo súper topado Mariana exactamente así como así como Rambo de una hoja de palmera se cura las heridas se hace balas para su metralladora y con lo que sobra se hace un licuado aprovechamos o nos hicimos fuerte la distancia que tal vez es el punto de mayor dolor y pudimos aprovechar para usar esta herramienta que es una herramienta que nos permitió trabajar colaborativamente todo el cuatrimestre porque usamos siempre el mismo espacio completamente adrede para ir haciéndolo familiar para ir haciéndolo crecer y porque nos permitía tenernos a todos adentro trabajando en cuestiones multimediales al mismo tiempo y además pudimos dejar a los y las curiosos una herramienta que se usa hoy en día en la industria del software así que además de todo tuvimos esa ventaja de poder acercar una herramienta que muchas veces en otros cuatrimestres es lo que nos reclaman cuestiones más concretas y herramientales para un posible trabajo dentro de la industria bueno tuvimos esa supimos aprovechar eso y lo lo hicimos así que bueno hasta acá hasta acá llegamos también nos han agradecido por no hablar tanto de de la pandemia y del de hacerlo como un tema súper central yo creo que sí que bastante mencionamos y bastante hablamos y todo lo que lo que fuimos conversando si bien no era no era el tema central este si lo tuvimos ahí presente así que por eso les agradecemos también y y nada seguimos aprendiendo intercambiando todas las clases y me parece que nada esta fue una forma de abrirles la puerta a a nuestra aula virtual para conocer un poquito el proceso les agradecemos la atención y ahora esto no es la tercera temporada de la serie Luis Miguel es un micrófono abierto para para ceder la palabra para bueno como ya les les adelantamos a la comisión 25 iba a estar iba a estar abierto para que pudieran también darnos sus opiniones reflexiones presentar un poco lo que lo que vienen trabajando así que Jean se había se había ofrecido no sé Vicky si querés algo más si no damos el paso no solamente que en el momento que estabas agradeciendo también esto que el input que fuimos recibiendo de cada une ayudó a construir esto que hoy podemos también nosotros leer y poder contarles en esta instancia así que también como más que agradecida por eso y que está bueno ahora dar el micrófono para para les que se animen bueno yo quiero nada más que reiterar el agradecimiento a ustedes profes que estuvieron geniales todo el cuatrimestre y yo había dicho eso de que a ver esto es una experiencia 100% pandémica porque si esto fuera presencial yo no hubiera cursado a las 9 de la noche no es un horario que yo acostumbraba a cursar en la presencialidad es decir que si no hubiera habido pandemia quizás no nos hubiéramos conocido inclusive y eso es muy loco también hay cuando yo dije eso en el chat en el práctico pasado otras personas también lo decían y era interesante ver eso y no solo fue una buena comisión por los docentes también fue una muy buena comisión por los estudiantes que estuvimos no solo yo estoy muy feliz con mi grupo pequeño de trabajo el grupo 9 sino que estoy feliz con la comisión en sí porque cuando habían momentos de compartir experiencias opiniones apreciaciones se decían cosas reinteresantes hay mucha gente grosa en la comisión y eso se va a ver en los trabajos cuando los entreguemos en las próximas semanas por suerte todavía está todo en proceso y quedó bien corrido hacia el fin de mes las entregas y eso está buenísimo porque las otras materias también están mordiendo nuestros talones y todas las demás materias van a estar ya finalizadas con las notas con las evaluaciones y quedará a lo último del mes en nuestros trabajos para entregarlos aquí en datos y eso implica que los estamos haciendo con mucha felicidad los hacemos con placer con diversión inclusive en el caso personal de mi grupo estamos bastante avanzados por un lado por el otro estamos en proceso pero bueno de mi parte y de los que entregamos el 29 sabemos que nuestros trabajos van a ser un gran regalo de cumpleaños para el profe Martín así que bueno eso si hay más que ir a hablar muchas gracias muchas gracias muchas gracias los esperamos con ansias si aprovechamos para estirar al máximo las semanas sabiendo que podían llegar a necesitar hay algunos grupos que van a terminar una semana antes porque así lo pidieron y entonces subdividimos las entregas en dos mitades y tendremos algunos equipos terminando la semana que viene y otros el 29 hola ¿me escuchan? si si hola Julia no soy yo Camila ah Camila ahí estás quería comentar un poco sobre lo que fue para mí la cursada en la comisión y también lo que fue la cátedra en general porque yo siento que durante toda la carrera uno está muy acostumbrado a que las cosas son como más bien teóricas más de bueno acá tenés este texto leelo aprendelo entendelo y bueno después vamos a ver qué tanto entendiste de esto yo siento que esta materia en general yo la había hecho primero en la otra cátedra no la había entendido realmente la dejé y lo fui pateando digamos hasta bueno decir bueno aprovecha este cuatrimestre para hacerlo y en principio me sentí algo perdida porque es como que uno bien acostumbrado esto el texto leerlo y rendirlo entonces es como que medio me perdí pero después como que me encontré y le encontré un poco más de sentido a lo que fue la cátedra esto de como entender los textos y conversar con los textos que sean un disparador de ideas y esto lo vi también mucho en lo que fueron los teóricos que en el teórico no era sentarnos a hablar de qué dijo tal autor sino es como bueno nos cuestionamos esto y reflexionamos a partir de todas estas cosas eso me pareció súper interesante porque la verdad no venía pensando de esta manera para la materia para mí era bueno me la saco encima y ya está y esto fue como que nos dieron muchos disparadores y muchas ideas que también en cierto punto pueden ayudarnos para lo que es la tecina que yo estaba súper perdida y estoy casi terminando la carrera y ni había pensado en eso y a partir de ahora es como ya con lo que fueron los teóricos ayudó muchísimo a tener un montón de disparadores entonces es como que está bueno porque rompe lo que son las estructuras de las materias que venimos acostumbrados y aparte esto de permitirnos hacer un producto comunicacional es algo buenísimo porque yo había hecho la materia de radio me encantó ayer 3 no hice de radio entonces sentía que nunca más iba a hacer algo de radio algo de podcast que me encanta un montón y ahora tuvimos la oportunidad de hacerlo entonces estuvo buenísimo esto de que sea como un cambio rotundo es como que esta materia parece como fuera de lo que son las materias en general de la carrera y eso está bueno porque te cambia un poco la manera de pensar así que a mí me sirvió muchísimo así que bueno les quiero agradecer a todos los profes también por esto de hacerlo algo diferente porque lo podrían haber planteado igual que siempre pero no así que eso a mí me sirvió mucho muchísimas gracias Camila muchísimas gracias hay comentarios en el Mariana escribió bastante en el chat si querés abrir el micrófono hola sí perdón no puedo poner la cámara comparto lo que dijeron mis compañeros Gianfranco y Camila creo que es una materia y una cátedra que rompió las estructuras como había puesto en el chat porque no estábamos acostumbrados para nada a este ritmo a esta onda de clase por así decirlo y lo mismo que le pasó a Cami también medio que yo al principio no entendía nada no sabía ni dónde estaba parada no sabía si seguir con esto no sabía qué hacer pero claramente a medida que fueron pasando las clases y los trabajos sobre todo vas entendiendo a qué apunta qué reflexiones tenés que llevarte con qué seguís porque es una materia que los temas que se tocaban después iban a la mesa de conversación familiar eso es re loco porque por lo general no vas y le contás con quién vivís sobre los temas que es en la facultad y sin embargo era terminar de cursar y decir no sabés lo que hablamos de esta clase y tal cosa y así entonces creo que eso es lo que al menos yo me llevo de esta materia y bueno nada agradecerles a los profes sobre todo de los prácticos que nos ayudaron a entender a entender a qué íbamos con todo esto que es complicado al principio entonces bueno creo que con la con la práctica y los trabajos como decía antes ayudó a condensar todo eso que veníamos leyendo y bueno gracias entonces creo que puedo sumar algo perdón que no puedo abrir la cámara no sé qué le pasó sí sí claro claro no bueno comparto también lo que venían diciendo los compañeros la verdad que estuvo muy muy interesante el trabajo propuesto en la comisión de hecho en mi experiencia personal como al principio me costó de hecho se reflejó un poco esas dificultades y quería remarcar principalmente la cuestión colaborativa el trabajo en grupo las herramientas como el Miro que también permitían visualizar esos trabajos que si bien eran en equipos distintos como permitieron esto en mi caso poder integrar muchísimo mejor algunos conceptos de algunos autores y poder bajarlos así que estoy muy contenta y sobre todo también como me llevo de la experiencia de haber aprendido de mis compañeros sobre todo del grupo sobre todas esas cuestiones que quizás todavía estaban en duda o que no había podido llegar a comprender del todo bueno ese trabajo en grupo esa cuestión colaborativa me nutrió y me ayudó a poder hacer ese trabajo en grupo que se va a presentar ahora en un ratito pero bueno estoy muy agradecida y sobre todo eso remarcar la posibilidad de trabajar en grupo y durante toda la cursada porque desde el principio esto de ver los puntos de interés que teníamos y entonces trabajar con una herramienta de autores para poder problematizar estas cuestiones fue muy interesante no me había pasado así en otras en otras cursadas quizás eso al principio me presentó dificultades pero realmente eso como no solo los profesores sino también todo el grupo de la comisión fue muy lindo y una linda experiencia poder trabajar y de hecho creo que si pude mejorar o comprender mejor determinados autores o como bajarlos también fue por el trabajo en equipo con mis compañeros así que quería remarcarlo y comentarlo porque a veces eso se queda desdibujado buenísimo buenísimo me alegro mucho de escuchar eso que algunas propuestas y algunas ideas que nosotros teníamos iban van teniendo efectos los que pensábamos e incluso mejores gracias gracias algún valiente alguna valiente más bueno hablo yo en sí no puedo sumar mucho más porque ya lo hicieron todo creo mis compañeros coincido con Jeanne que el grupo en sí también de compas estuvo buenísimo que en cada clase se generaron debates muy copados obviamente incentivados por los profes pero que siempre aportaron y sumaron y nos ayudaron a encarar la materia digamos que empezamos incluso en esos momentos que empezábamos y se nos hacía imposible pensar o seguir el hilo del pensamiento que nos proponían en los teóricos pero pero que bueno siempre estuvo buenísimo había comentado ahí en el chat que en sí en la materia desde la cátedra nos incentivaron todo el tiempo a pensar por fuera de la caja que es como como lo decían y es así y está buenísimo la verdad es que es una materia con la que nos quedamos por ahí con más preguntas que respuestas y está buenísimo ver las cosas desde otro lado desde otro punto de vista y también creo que con el tema de la pandemia yo siento que sí se habló mucho pero sin que nos diéramos cuenta como que cambiamos el foco de uy esto es una M estamos pasando tan mal como para analizarlos de otro lado quizás cuestionando ciertas cosas pero llevado también a a la historia digamos de cada uno de de lo que vivimos día a día de la situación del país de hace dos millones de años de lo que podría pasar en el futuro y eso también está bueno y por otro lado valoro muchísimo que desde prácticos nos hayan juntado en grupos por temas de interés que eso me pareció clave también como para poder elaborar después y y bueno elaborar un un buen trabajo o por lo menos lo que intentamos que sea un buen trabajo sabrán en unos minutos por parte de mi grupo pero bueno y y bueno que eso sumó sumó muchísimo para mí la verdad que no no es algo que sea lo común a veces es generalmente por lista inclusive y no está bueno y en cambio así nos nos ayudan también a a vincularlos vincularnos desde otro lugar y y eso estuvo genial así que muy agradecida por todo muchas gracias muchas gracias por los comentarios gracias a todos no sé ahí Estela tenemos unos minutos más si no les cedo la palabra y y vamos vamos redondeando dale bueno nada este les paso la palabra a ustedes Ale Estela este nosotros quisimos acercar un poco de lo que fue nuestra experiencia me parece que se vio se vio reflejado y bueno estaremos terminando con las presentaciones este en un par de semanas así que ya veremos los resultados plasmados sí dos comentarios nada más me gustó lo del peine ¿no? hay que peinarse para estar en tu comisión y la de Vicky así que eso ya va a quedar registrado ahí este la gente dice no no puedo prender la cámara porque bueno la gente se peinaba lo del horario es cierto es probable que gente que no que no hubiese podido ir en presencial o sea que tenemos esa suerte pero más en temas de fondo que hay dos cuestiones que me parecen interesantes una es que esta fuga lo virtual que vivimos el año pasado que todo el mundo vivió estamos hablando de dos millones de alumnos en la Argentina dos millones de universitarios once millones de alumnos en total y esa fuga lo virtual pocas veces fue virtuosa a pesar de los esfuerzos que se hicieron porque no había conectividad porque no había equipamiento porque no había dispositivos o porque no había experiencia etcétera entonces en general la fuga a lo virtual terminó en una vuelta de lo reprimido del broadcast o sea se convirtieron las reuniones sincrónicas en simplemente teóricos infinitos interminables etcétera si eso no pasó acá eso no tienen por qué saberlo los alumnos pero si eso no pasó acá es porque nosotros hace muchos años te digo por lo menos 10 pero son más en realidad son 13 o 12 13 años que habíamos detectado ese problema el problema de la maldición del broadcast o de esta cuestión de no escuchar el deseo a la palabra del otro por ejemplo varias veces se insistió ahora qué bueno que nos agruparon por interés y no nos agruparon por orden alfabético no nos agruparon por el algoritmo maldito etcétera entonces esta personalización en la selección de los integrantes de los grupos el hecho de trabajar con objetos de la vida cotidiana con prácticas que a lo mejor no se tematizaron etcétera se viene haciendo acá de hace mucho tiempo y era un riesgo que cuando fuéramos a lo virtual no cayeron de vuelta en el broadcast entonces el año pasado fue un año de ajuste un año medio que cada uno también hizo lo que pudo me acuerdo que teníamos reuniones interminables de cátedra tratando de averiguar o de adivinar si se iban a poder dar las clases o no y qué me iban a hacer o qué sé yo y bueno de vuelta los alumnos no tienen por qué saberlo pero el cambio entre el año pasado y este es brutal porque el año pasado fue un año de testeo y este es un año de aprovechar lo que se sembró y de sacar los mejores frutos entonces bueno nada para que sepan que esta fuga a la virtual se pudo convertir también en una fuga hacia lo virtuoso y lo virtuoso era poder hacer esta especie de currículum en espejo así como lo hacíamos en lo presencial también lo podemos hacer en lo virtual y no caer en el retorno de lo reprimido del broadcast y respecto de los temas o de las cuestiones o de los autores y varias personas dijeron bueno pero esta cátedra no repite o no dicta los teóricos estas asociaciones insólitas y maravillosas que hace Estela permanentemente que son como una especie de bordado refino acerca de las problemáticas y ir profundizándolas ir viendo distintos niveles y hacer conexiones con cosas que aparentemente no se sabe que tienen que ver pero ella lo va deshojando como a la margarita y va encontrando unas conexiones muy muy ricas tiene un poco que ver con el objetivo final de la materia que el objetivo final de la materia es que ustedes y lo dijeron al principio en la primera comisión que puedan ver el mundo de una manera distinta o sea ver lo mismo con otros ojos o sea en definitiva la función de la ciencia de la ciencia en general ciencia dura ciencia blanda es ver lo mismo con otros ojos Aristóteles veía el mundo de cierta forma y Newton lo veía de otro lo que estaba del otro lado aparentemente era lo mismo pero totalmente distinto porque los enfoques teóricos y conceptuales eran totalmente distintos nosotros pudimos haber hablado de muchos de estos temas algo mencionamos en las últimas tres o cuatro cruzadas hablamos del antropoceno en el 18 en el 17 hablamos de la complejidad hablamos de varias cosas pero ni nosotros mismos no estábamos muy convencidos de que por ese camino teníamos que ir y el virus que también varios insistieron che que suerte que no estaban todo el tiempo hablando del virus porque nos nos intoxica finalmente nos fatiga o sea porque tener que lidiar con el virus real no con el conceptual con el virus real es que no te enfermes que no te contagies que la vacuna que la salida que eso es una cosa agobiante 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 y si eso encima me hace empezar a hacer la teoría del virus entonces esto ya es como too much pero lo que es cierto es que nada de lo que estamos haciendo ahora sería posible sin el virus en el sentido de temas que antes eran como bueno el calentamiento global o el cambio climático o la inmunología o la salud o los ancestros o el largo plazo no figuraban en la agenda en nuestra agenda tampoco estamos más preocupados por los algoritmos estamos muy preocupados por los contra-algorítmicos estamos preocupados por el hackeo estamos preocupados por cómo articular lo teórico etcétera etcétera pero estas preocupaciones de los grandes ancestros y del mundo de todos y de algunos y de otros ahora es el oxígeno en el que vivimos entonces todas estas preocupaciones por suerte están siendo tamizadas están siendo asumidas y están siendo convertidas en productos y eso me parece muy bien que Mateo se haga la comida es grande Mateo ya es tiempo que se haga la comida ya se la hizo por eso ahora que estamos en tiempos de de COVID que se haga la comida de una buena vez Mateo y que no espere que tenga una cocinera a domicilio que no estaría llegando todavía porque estaría en la facultad y tendría que sacar el coche y llevaría mucho tiempo pero bueno muy buen trabajo con las tres comisiones y sobre todo muy contento del excelente excelente contacto y conexión que han tenido los ayudantes con los alumnos porque no ha sido solamente un vínculo nunca lo fue cognitivo pero si no fundamentalmente fue un vínculo de acompañamiento y un vínculo emocional y un vínculo de posibilitar y de permitir y dejar hacer que es un poco yo creo que es el lema de esta cátedra muy de los Beatles ya que yo vengo de los 60 el lema de la cátedra siempre fue let it be y ustedes lo llevaron a su máxima expresión Estela para ir cerrando no dijiste absolutamente todo les agradecemos haberlos escuchado haber compartido este espacio también creemos siempre que que esto es de ustedes y para hacerlo de ustedes será necesario que cada uno pueda si quería tener por lo menos su voz para ser compartida después en otros en otras esferas siempre nos preocupó el producto comunicacional ustedes son de comunicación buscábamos de esta manera que también ustedes puedan encontrarse y encontrarse en el eje del por qué están en esta carrera y qué es lo que cuál es su deseo su deseo como sujeto hoy no ayer ni al que los enviste su familia o su contexto sino cuál es su deseo y qué es lo que quieren transmitir y en cada uno de los encuentros con Ale lo que intentábamos todo el tiempo era gatillar esta idea cuál es el deseo y en ese sentido la posibilidad de estar y de compartir les agradecemos muchísimo el esfuerzo que han tenido son tiempos difíciles son tiempos diferentes y creo que que alimentan también el alma en este sentido vuelvo a la emoción de Gishu estoy como muy contenta porque he visto crecer con Ale yo he crecido en esta cátedra con Caro con María y él lo ha visto crecer a Julio entonces ver como una comisión despega porque no lo saben pero el espacio de Gishu es nuevo esa comisión es nueva Lucas también está tomando ahí las riendas con ella entonces también es como con mucho orgullo de ver aquellos rookies que de repente ya están en el Apolo 11 ya están orbitando otros mundos entonces eso también así que los esperamos mañana para seguir compartiendo para seguir aprendiendo hemos aprendido muchísimo muchísimo no tienen ni idea y gracias por compartir este espacio y los vemos mañana Mateo me hizo sopa de verduras les cuento ya que le dije me venía y me decía termina si ya termina me hizo sopa de verduras espero que sus hijos de 16 años el día de mañana les puedan rocinar porque está podrido que le queme la comida o sea yo así que bueno que disfruten mucho esta noche hace mucho frío cuídense mucho acurrúquense con sus deseos y sus sueños vamos Julito que vos también te están llamando sí 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 te querés ir chau chí chau chí nos vemos mañana chau 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 chau